Mira que bonito tiene, la chiquita a los oídos No se trae ni nada, yo me entiendo mejor de todo hijo Yo me casaré contigo, en la iglesia de canto Porque yo te quiero mucho, nena, en la vida de mi corazón Si no tuviera un palacio, a mí tú serías la lena Porque tú me tienes loco chiquita, con esos oídos lindos Tú me tienes hechizado, con ese palpito lindo Yo le doy toda mi vida, de la muerte que he descubierto Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho